Bendiciones de nuestro santo Dios, les ruego vayamos a Juan capítulo 4 desde el verso 43 hasta el verso 54 San Juan capítulo 4 desde el verso 43 hasta el verso 54 El Espíritu Santo nos dice que dos días después Jesús salió de allí y fue a Galilea porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra cuando vino a Galilea los galileos le recibieron habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta porque también ellos habían ido a la fiesta vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea donde había convertido el agua en vino y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo este cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir entonces Jesús le dijo si no viereis señales y prodigios no creeréis el oficial del rey le dijo señor desciende antes que mi hijo muera Jesús le dijo ve tu hijo vive y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue cuando ya él descendía sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo tu hijo vive entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor y le dijeron ayer a las siete le dejó la fiebre el padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho tu hijo vive y creyó él con toda su casa esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea presentémonos nuevamente ante el trono de la gracia Padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu santo nombre en medio de tu pueblo hoy en medio de este día santo que tú nos ordenas separar de nuestras labores diarias para dedicarlo enteramente para tu gloria para aquellas cosas que son exclusivamente para tu exaltación y el bienestar de nuestras almas por eso tu iglesia se reúne hoy en este sitio para adorar y bendecir tu nombre y hemos cantado de la gloria de Cristo y hemos leído tu palabra y hemos orado a ti y estamos en la comunión de los santos porque deseamos honrarte te rogamos entonces por los méritos de Cristo que Padre tu bendición sea derramada sobre esta congregación hoy sobre esta predicación que la unción del Espíritu Santo repose sobre el que expone y el que escucha que tú Señor suplas la debilidad que hay en mí y que tú Padre estés hablando poderosamente a tu pueblo pero también suple la debilidad que hay en el que escucha dale oídos para que oigan corazones atentos y dispuestos a hacer tu palabra concédenos Espíritu de Dios tú que fuiste enviado por Cristo y por el Padre para honrar al Hijo que el Hijo sea honrado hoy abundantemente en esta exposición te lo rogamos oh Señor en el nombre de Jesucristo Amén bueno siempre que vamos a exponer algún texto del Evangelio de Juan es necesario recordar el propósito principal por el cual Juan escribió su Evangelio el propósito está en Juan capítulo 20 versos 30 al 31 donde él dice hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de los discípulos las cuales no están escritas en este libro pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo el Hijo de Dios y para que creyendo tengáis vida en su nombre esa es la razón por la cual Juan está haciendo un énfasis especial en algunas no en todas en algunas señales y en algunos discursos de Cristo a través de los cuales se evidencia de una forma contundente que Cristo es el Hijo de Dios Dios de Dios que Cristo es Dios el Salvador del mundo hoy en Juan 4 versos 43 al 54 llegaremos al último episodio del primer año de Ministerio de Cristo en este primer año Juan Juan ha recogido eventos y discursos que no están en los evangelios sinópticos en Mateo, en Marcos y en Lucas a través de los cuales nos muestra que el testimonio de Cristo y sobre Cristo va creciendo el testimonio empezó con una sola persona que lo reconoció como tal y luego crece y se extiende por toda Palestina Juan empezó el primer año de Ministerio de Cristo con el testimonio que dio Juan el Bautista luego de la tentación de Cristo en el desierto en Judea donde Juan dijo he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo como consecuencia de este testimonio inicial Jesús obtuvo sus primeros discípulos luego Cristo se fue al norte de Galilea donde él encontró a Felipe y a Natanael con ellos dos va luego a Cana donde él asiste a unas bodas donde hizo la primera señal narrada por Juan convertir el agua en vino luego Juan nos dijo que Cristo se fue para Capernaum y luego se fue para la fiesta de la Pascua la primera fiesta que nos menciona Juan para Jerusalén estando en la fiesta recuerden que Cristo hizo la primera limpieza del templo Cristo hizo dos una limpieza al principio de su ministerio y otra ya al finalizarlo luego Juan nos dice que en Jerusalén él tuvo el encuentro con Nicodemo donde él le habló del nuevo nacimiento luego Cristo se fue para los campos de Judea donde muchos se convirtieron en seguidores de Cristo especialmente los discípulos de Juan se pasan a ser seguidores de Cristo luego cuando Cristo se entera que los fariseos estaban un poco preocupados diciendo que Jesús hacía más discípulos que Juan entonces Cristo decide irse de Judea para Galilea atravesando la provincia de Samaria donde él tuvo el encuentro con la dama de la cual ya hemos visto mucho y donde Cristo le habló del agua viva como se puede ver el campo de acción de Cristo cada vez es más amplio y el número de los que le siguen crece más y más y hoy vamos a ver el último evento de este primer año de ministerio de Cristo que es la segunda señal milagrosa milagrosa obrada por cierto en la misma población donde él hizo la primera cana de Galilea la sanación de un chico que estaba a punto de morir indudablemente uno de los propósitos de Juan al narrarnos la segunda señal de Cristo acaecida en la misma población de Cana él tiene un propósito y es hacer una comparación entre las dos el primer milagro produjo vino a partir del agua en una fiesta el segundo milagro que vamos a verlo hoy ocurrió no en medio de una fiesta sino en medio del dolor la aflicción y la muerte y Juan nos quiere mostrar que nuestras vidas como cristianos están llenas de alegrías y tristezas ganancias y pérdidas Juan quiere que comprendamos que Jesús es el mismo independientemente de la ocasión que Cristo siempre tiene un sitio en todas las circunstancias que acaecen en la vida de los cristianos que si lo invitamos a él en los tiempos de felicidad él incrementará nuestro gozo como hizo en las bodas pero si lo llamamos en nuestros tiempos de tristeza ansiedad o duelo él puede traer consolación alivio y un gozo en medio de este sufrimiento que no es de este mundo para una mejor comprensión de nuestro texto vamos a estructurarlo de la misma manera que hicimos con la señal de las bodas de Cana en primera instancia vamos a ver el escenario de la señal versos 43 al 46 a segundo vamos a ver la necesidad y ocasión de la señal versos 46 parte b y versos 47 tercero corrección teológica sobre la señal verso 48 cuarto hechos de la señal versos 49 al 52 y quinto propósito y resultados de la señal versos 53 al verso 54 empecemos entonces viendo el escenario en el cual se da esta segunda señal versos 43 al 46 dice en los versos 43 y 44 dos días después salió de allí y fue a Galilea porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra lo que nos dice Juan es que luego de que Cristo predica el evangelio durante dos días a los samaritanos de Sicar y que él recoge una gran cosecha de almas con sus discípulos Jesús continúa con su viaje hacia Galilea pero Juan hace aquí un comentario interesante sobre una de las razones por las cuales Cristo va rumbo a Galilea dice Juan porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra para entender esta declaración hay que recordar la ocasión por la cual Cristo está viajando de Judea hacia Galilea recordemos que en el capítulo 4 en los versos 1 al 3 Juan nos dice que Jesús abandonó Judea para ir hacia el norte a Galilea porque los fariseos habían dicho oh Jesús está bautizando y haciendo más discípulos que Juan realmente no fue algo así no realmente lo que se dio fue una casi una confrontación los fariseos tenían un celo cada vez más creciente respecto a Cristo los fariseos iban a ser uno de los medios más grandes para la confrontación que conduciría a Cristo a la cruz así que Cristo abandona a Galilea a Judea que queda en el sur de Palestina y va hacia el norte donde queda Galilea que para él se convirtió en una especie de refugio para no precipitar anticipadamente las confrontaciones que terminarían en la cruz aquí Jesús está usando la prudencia y prefiere evitar en este momento inicial de su ministerio una confrontación cruel con los fariseos Jesús sabe que en Galilea no tendrá tantos problemas porque porque él mismo era Galileo su familia amistades y conocidos vivían allí y siendo que lo usual es que ningún profeta tenga honra o gloria entre los suyos entonces viajando a Galilea tendrá no tendrá tantas situaciones de adversidad recordemos que Lucas capítulo 14 nos cuenta que en una oportunidad Cristo predicó en una sinagoga de Nazaret él anunció públicamente allí su ministerio y cuál fue la reacción del pueblo dice que el pueblo lo despreció diciendo no es este el hijo de José sus hermanos no creían en él sus primos no creían en él sus vecinos no creían en él sus hermanos mismos lo tenían por loco ellos difícilmente iban a conducirlo a la cruz un padre de la iglesia comentando esto dijo aunque ningún profeta tuvo gloria en su propia tierra lo más paradójico es que aunque sus conciudadanos los despreciaban cuando estaban vivos en cambio los honraban después de muerto construyendo sepulcros llenos de adornos bueno hermano tú que aspiras a ser pastor tú que aspiras a ser predicador no te extrañes si el ministerio que te da Dios no es reconocido por la generación de tu tiempo es más ni siquiera debemos buscar eso en su tiempo y especialmente cuando uno muera Dios mostrará los frutos que él realizó por medio de nuestros ministerios no caigamos en la depresión cuando otros ministros o hermanos nos desprecian o nos cuestionan sirvamos fieles a Cristo y él dará la recompensa en su tiempo recuerden que Cristo mismo fue despreciado aún entre los suyos y la Biblia nos dice que los suyos solamente creyeron en él después de su muerte dice el verso 45 cuando vino a Galilea los Galileos le recibieron habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta de la Pascua porque también ellos habían ido a la fiesta indudablemente esto se refiere a la primera fiesta de la Pascua de la cual nos habló Juan en la cual Cristo mostró su gloria arrojó a los mercaderes del templo sin ninguna clase de oposición Juan 2 23 nos dice que en esta fiesta Cristo hizo muchos milagros por lo tanto cuando Juan capítulo 4 verso 53 nos dice que esta es la segunda señal que hizo Cristo en Cana no pensemos que antes él no había hecho más milagros Cristo cuando estuvo en la fiesta hizo muchos milagros los cuales impactaron a los asistentes entre los cuales muchos eran de Galilea por lo tanto cuando Cristo va de Judea y llega a Galilea los Galileos experimentan cierto respeto por Cristo y lo reciben con gozo cuando él llega a Cana pero este entusiasmo externo a menudo procede de motivos egoístas por lo tanto este pueblo no estaba honrando a Cristo tenían cierto respeto por él porque tenían la expectación de que él obrara milagros en medio de ellos miren el interés de esta multitud que recibe a Cristo habiendo visto los milagros no necesariamente era escuchar a Cristo creer en el evangelio de Cristo o reconocerlo como el salvador del mundo como habían hecho antes los samaritanos sino simplemente buscar el beneficio egoísta de los milagros de Cristo estos galileos eran consumidores de la religión pero no eran adoradores ellos eran admiradores de Cristo pero no eran seguidores de Cristo únicamente veían en Cristo a un milagrero y esto nos lleva a pensar cuán alejados están del evangelio aquellos ministros cristianos que promueven los milagros y las sanaciones como si eso fuera lo principal que Dios quiere dar a las personas Dios realmente quiere es salvar al pecador redimir de la maldición del pecado dar vida nueva para que luego se conviertan no en espectadores sino en adoradores de su majestad dice en el verso 46 vino pues Jesús otra vez a Cana de Galilea donde había convertido el agua en vino y como dije ya el propósito que tiene Juan al darnos solamente siete señales es con el fin de mostrarnos de una forma contundente la divinidad de Cristo que él es Dios encarnado que él es el verbo hecho carne porque es necesario para ser salvo creer que Cristo es el hijo de Dios de la misma naturaleza del Padre Dios de Dios el que no cree esto no puede ser salvo y Juan nos recuerda que la primera señal de Cristo donde él mostró su divinidad se hizo en la misma Cana donde él vuelve para hacer la segunda señal que nos cuenta Juan recuerde que Cana era el hogar de Natanael uno de los discípulos de Cristo y posiblemente la madre de Cristo tenía familiares allí así que Jesús se desplaza libremente por toda Palestina llevando el evangelio de Cristo especialmente en Judea y en Galilea donde estaba buena parte de los judíos en segunda instancia Juan nos muestra la necesidad y ocasión de la señal verso 46 ve al verso 47 dice en el verso 46 ve y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo probablemente este noble era uno de los cortesanos del rey Herodes Antipas el cual gobernaba sobre Galilea y sobre Perea en nombre del César al parecer Cristo gozaba de mucha fama en medio de la gente rica de Capernaum si recordamos Cristo sanó a el niño de un centurión romano el cual era de Capernaum recuerden que allí era donde vivía este principal de la sinagoga a la de la cual Cristo sanó a su hijo de allí mismo era este noble tal vez este noble conocía de los milagros de Cristo porque él mismo fue a la fiesta o porque él supo de lo que Cristo había realizado previamente en las bodas de Cana la ocasión es que el hijo de este oficial del rey Herodes estaba gravemente enfermo a punto de la muerte a causa de una fiebre muy alta este hombre está desesperado está triste por la situación de su hijo y como todo padre él busca y busca hasta que encuentre una solución y cuando él sabe que el milagrero está a 25 kilómetros él decide ir allá jugarse la última carta porque él sabe que este hombre es especialista en hacer milagros y dice el verso 47 este cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo bueno es interesante ver la ocasión en la cual Cristo realiza esta señal en la cual él nos muestra que es Dios primero la fe de este hombre noble dista mucho bueno si él era siervo de el rey posiblemente él era judío porque el rey también era judío este hombre judío tiene una fe que dista mucho de la del centurión romano que era un gentil porque porque este judío noble cree que para que Cristo sane a su niño se necesita que él vaya a su casa lo toque y que lo sane el gentil romano no el gentil romano tenía la fe suficiente para decirle a Cristo no es necesario que tú bajes a mi casa solamente di la palabra y mi hijo sanará la fe de este noble judío era muy débil él no estaba convencido de que Cristo pudiera hacer algo por su hijo si el hijo moría él dice baja baja rápido antes que mi hijo muera porque si mi hijo muera yo no tengo la convicción de que tú puedas hacer algo por él luego Cristo hace una corrección teológica que lleva a este noble a ver que la fe que él tiene es una fe inapropiada y Cristo así como él realizó antes con la Virgen María cuando ella le pide que convierte el agua en vino y Cristo le hace una corrección teológica de la misma manera Cristo le hace una corrección a este hombre y ese es nuestro tercer punto corrección teológica sobre la señal dice en el verso 48 entonces Jesús le dijo si no vieréis señales y prodigios no creeréis Jesús lamenta que este hombre el cual ya conocía de los milagros de Cristo aún tenga una fe tan pobre que necesita ser alimentada con milagros Cristo lo que le quiere decir es tu fe es tan débil y mediocre que es distinta de la fe robusta de los samaritanos los cuales creyeron en Cristo solamente por su palabra sin ver milagros este hombre este padre noble todavía no cree en la personalidad divina de Cristo todavía no cree en el poder de la palabra de Cristo y Jesús le dice que él como buena parte de los judíos quieren ver señales y prodigios para creer pero la fe basada en los milagros es una fe muy variable y tiende casi a desaparecer cuando estos no se dan bueno cuando Cristo aquí dice si no vieres señales y prodigios no está hablando de dos cosas no está hablando de una misma cosa considerada desde dos ángulos un prodigio es algo sorprendente y una señal que es ese mismo prodigio es aquella que derrama luz sobre el alma y los que la ven apuntando hacia Cristo hay personas que vienen a la iglesia que se mezclan en las actividades de la iglesia no porque sus corazones estén subyugados por la gloria de Cristo y por la majestad salvadora de él sino porque buscan su propia gratificación como este padre ellos tienen razones egoístas mundanas pueden tener un pequeño interés en Dios en las doctrinas de la biblia en la moral que la biblia da pero muy posiblemente lo que ellos buscan son milagros pero Cristo le dice a este hombre mira yo no estoy interesado en satisfacer a las multitudes que quieren ser entretenidas no estoy interesado en buscar pecadores que sienten su propia necesidad que están preparados para tomarme a mí y creer en mi palabra bueno aunque Cristo fue duro con este hombre la palabra de Cristo hace su efecto positivo en él porque luego la biblia nos muestra que ese hombre creyó en la palabra de Cristo sin haber visto ninguna señal o milagro recibiéndose la sanidad de su propio hijo y no solamente esto la sanidad de su alma la salvación de su alma y los suyos y esto lo que nos muestra es que aunque muchos se acerquen a Cristo con motivos débiles si ellos están destinados para salvación para vida eterna el Espíritu Santo los guiará hasta que obtengan una fe robusta y estable en él el cuarto aspecto que nos muestra Juan son los hechos de la señal verso 49 dice el oficial del rey le dijo señor desciende antes que mi hijo muera miren lo que pasa aquí a pesar de las duras palabras de reproche de Cristo cuando él dice que me pides es que si no ven señales y prodigios no creen y tú eres un incrédulo a pesar de estas palabras de reproche de Cristo las cuales prueban su fe este hombre persiste en creer en él y esperar un milagro de él para su hijo esa es la razón por la cual este padre le urge y le dice Jesús por favor dime todo lo que tú quieras reconozco que mi fe es débil pero yo tengo un amor muy grande por mi hijo por favor desciende antes que él muera y esto nos muestra que la aflicción fue usada como instrumento de Dios para que este hombre y los suyos luego oyeran de Cristo se interesaran en Cristo buscaran a Cristo creyeran en Cristo y fueran salvos miren Dios es especialista en usar los medios más inesperados para darnos abundante gracia y la respuesta de Cristo cuando este hombre ya puede creer un poco más en la palabra de Cristo que lo reprocha la respuesta de Cristo fue en el verso 50 ve tu hijo vive y dice el verso 50 el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue Cristo corrige su fe débil Cristo la endereza lo lleva para que vea en él lo que él quiere que vea y este hombre cree mire este hombre aquí ya él es un convertido si aunque este hombre era un noble del rey un cortesano del rey él reconoce que ese hombre que el Cristo que Jesús el carpintero es superior a él si él se humilla ante la reprensión de Cristo con un corazón suplicante Cristo dice si no hubieres milagros no crees y él se humilla si hubiese sido uno de los familiares de Cristo hubiese dicho pero quien quien se cree él él es el carpintero este noble sabe que él es un carpintero pero ahora ante esa palabra él puede ver al hijo de Dios y él se humilla y él dice si reconozco esto ven Cristo esta es la actitud de todos aquellos que reciben la vida eterna el evangelio los confronta el evangelio los condena pero ellos no se van con corazones engreídos y ofendidos no ellos se humillan ante Dios y esperan en él su misericordia y Cristo muestra aquí su gloria divina y es la que este hombre ve y es lo que Juan quiere que usted y yo veamos que en ese mismo instante el verbo de Dios hecho carne el hijo de Dios encarnado cuando él dice ve tu hijo vive esas palabras son las palabras del Dios omnipotente las cuales traspasan las montañas el tiempo y el espacio y obran inmediatamente lo que este hombre quiere como resultado el padre regresa a su casa convertido porque eso es lo principal que una persona debe buscar convertido regresa a su casa con la confianza en que Jesús es el hijo de Dios quien puede sanar de cerca o de lejos aquí se pueden observar algunos elementos especiales de la gloria de Cristo que quiero resaltar y repetir porque si por lo menos nos vamos para nuestra casa con esta contemplación y convicción el propósito que el Espíritu Santo tuvo al guiar a Juan a escribir su evangelio se han cumplido en nuestras vidas primero aquí se logra ver la gloria de Cristo porque a pesar de los motivos equivocados de este noble Jesús obra un milagro a favor de su hijo porque Dios Cristo que es Dios en su soberana voluntad guiará todas las cosas para que ellos crean verdadera y correctamente en él él es el perfeccionador de nuestra fe segundo Jesús manifiesta ante este hombre y los suyos su omnipotencia como hijo de Dios esto es algo fundamental en esta señal él es el hijo de Dios omnipotente y por lo tanto él es Dios porque él dio un mandato que traspasa la distancia que traspasa el tiempo y surte su efecto y solamente Dios puede hacer eso y tercero las palabras correctoras de Cristo producen la fe correcta en este hombre y cuarto Cristo perfecciona la oración de este hombre miren el noble pidió que Cristo fuera y sanara a su hijo que fuera y lo tocara pero Cristo le concede más de lo que él pide bueno si Cristo hubiese ido es posible que el niño se hubiese muerto antes de que él fuera pero Cristo le concede más de lo que él pide y solo con la palabra a la distancia obra la salud ese es nuestro redentor ese es nuestro intercesor ese es al cual venimos a adorar aquí crees tú en ese Cristo y en el verso 51 dice cuando ya él descendía sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo tu hijo vive mientras este padre ya creyente con una fe real regresa en esa fe a su casa sus siervos no se contienen y ellos salen a encontrar a su jefe para darle la buena nueva de que su hijo está completamente sano yo no sé si ellos tenían el conocimiento de lo que estaba pasando pero posiblemente ellos sabían que este padre iba a buscar la colaboración de ese profeta de Nazaret y como una confirmación de las palabras de Cristo quien es Dios Cristo las pone en los siervos de este hombre los cuales usan las mismas y ellos dicen tu hijo vive y él allí mismo recuerda oh Jesús tú también estás aquí también estás aquí así como está tu palabra en los versos 52 al 53 dice entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor y le dijeron ayer a las siete le dejó la fiebre el padre entonces entendió que aquella era la hora miren él recordó esto que esa era la hora en que Jesús el hijo de Dios le había dicho tu hijo vive y cuál fue la consecuencia creyó él con toda su casa y este será nuestro último punto propósito y resultados de la señal verso 53 dice el padre entonces comprendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho ve tu hijo vive y creyó él con toda su casa este fue el resultado de esta señal de esta muestra maravillosa del amor y el poder de Cristo el padre la madre los hijos y los criados todos los habitantes de esta casa creyeron miren anteriormente este hombre sabía lo suficiente para reconocer en Cristo a un milagrero pero esta señal acompañada de las palabras confrontadoras de Cristo lo llevó más allá él entendió que la mano de Dios estaba sobre aquel acontecimiento y en consonancia con lo que él acaba de descubrir su actitud y la forma de ver las cosas también cambian y dice Juan que él su esposa sus hijos su casa entera se convierten en creyentes la señal transformó su fe débil en una fe fuerte y concluye Juan en el en el verso 54 esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea y si usted puede ver estas dos señales manifiestan de una forma contundente la gloria de Cristo y no nos queda más que decir que él es Dios que él es el verbo de Dios miren en la primera cuando él transforma el agua en vino él mostró el control absoluto que él tiene sobre el universo físico él puede cambiar las sustancias y ahora por medio de la segunda señal él hace ver que la distancia no representa un verdadero obstáculo para la manifestación de su amor y de su poder Cristo usó estos dos milagros unidos a su palabra especialmente para poner fe en los corazones de sus hijos Juan nos dice que luego de que él convierte en vino el agua los discípulos creyeron en él y ahora nos dice que en esta segunda señal no solamente cree el padre sino todos los miembros de su casa bendito sea Cristo deseo terminar con unas breves aplicaciones en esta segunda señal vemos que Cristo no solamente concede la salud física a un niño que estaba a punto de la muerte sino que Cristo otorgó salud espiritual a un padre y a los miembros de su casa recordemos un poco como fue el proceso de conversión el padre tuvo una creencia en el poder de Cristo para hacer milagros luego esa mera creencia se convirtió en una fe en la palabra de Cristo y tercero esta fe se convirtió en una fe en la persona de Cristo y el resultado fue la salvación de una forma especial quiero dirigirme hoy a los niños y a los jóvenes que nos escuchan en esta historia vemos que el que está a las puertas de la muerte no es un anciano sino un niño un joven niño joven no se te olvide que es una realidad que las lápidas de los cementerios nos dicen que muchos niños y jóvenes parten a la eternidad siendo niños y siendo jóvenes recuerden que el primer sepulcro que se cavó en este mundo fue para sepultar a un hijo y no a un padre no siempre es cierto que los hijos sepultan a los padres a veces el orden se invierte los padres sepultan a sus hijos a veces los fuertes los que son bien parecidos caen y en poco tiempo han muerto mientras que los viejos y los débiles duran muchos más años niños y jóvenes y aquellos que se creen fuerte físicamente la única sabiduría es estar preparados para el encuentro con Dios miren la sabiduría excelsa es no posponer nada que esté relacionado con la eternidad y vivir siempre como hombres niños y jóvenes dispuestos a partir en cualquier momento viviendo así con esta convicción preparados no importa si partimos de este mundo siendo niños siendo jóvenes o siendo viejos unidos a Cristo estamos seguros en cualquiera de estos casos niño quiero preguntarte hoy joven quiero preguntarte hoy estás preparado para la eternidad no hay nada más terrible que partir a la eternidad sin Dios sin Cristo y sin esperanza así como este joven luego de que Cristo los los sana cree en él te invito para que tú hagas lo mismo hoy y para que junto a tus padres buscas y sirvas al Dios que te salva y no solo vivirás tranquilo frente a la constante posibilidad que uno tiene de partir a la eternidad sino que tendrás una vida en Cristo gozosa si le sirves desde temprano hermanos y amigos la aflicción del alma trae muchos beneficios hemos visto como la angustia de un padre al ver a su hijo moribundo fue el camino que Dios usó para conducirlo a Cristo una vez que este padre estuvo en presencia de Cristo aprendió una lección de valor incalculable al final creyó él con toda su casa y todo esto recordémoslo toda esta felicidad de convertirse en hijos de Dios fue fruto de la enfermedad de su hijo si el hijo del noble no hubiese estado grave jamás posiblemente su padre y los suyos hubiesen vivido y muerto en este mundo en sus pecados alguien dijo que la aflicción es una de las medicinas de Dios por medio de la aflicción a menudo Dios enseña lecciones que no se pueden aprender de otra forma a menudo por medio de la aflicción Dios aparta de nuestras vidas el pecado y el mundo y nos arranca de las garras del diablo y del infierno la salud es una gran bendición pero lo es más la enfermedad santificada porque ella busca nuestro bien el salmista dijo bueno me es haber sido humillado toda aflicción debe conducirnos a Cristo estás enfermo busca a Cristo la enfermedad tocó a la puerta de tu casa busca a Cristo él te será propicio corregirá tus acercamientos errados y fortalecerá tu fe en él como el salvador del mundo el salvador de tu alma recuerda no hay lecciones tan útiles como aquellas que se aprenden en la escuela de la aflicción no hay un comentario que explique también la biblia como la enfermedad y el dolor preparémonos para esos tiempos de aflicción llenando nuestras mentes con las palabras de Cristo ellas son vida y pueden obrar poderosamente de cerca o de lejos porque él es el Dios encarnado el verbo hecho carne la luz y la vida loado sea su nombre bendito Dios que estás en los cielos gracias por el evangelio de San Juan gracias por estas narraciones las cuales no buscan solamente entretenernos sino que nos buscan mostrar la gloria excelsa y sublime del Cristo de Dios gracias Espíritu Santo porque tú nos permites arañar estas verdades preciosas y llenar nuestras almas de ese gozo inefable de saber que aquel en el cual hemos puesto nuestra fe es el hijo omnipotente y omnisciente de Dios el hijo omnipresente del Padre el Dios de Dios el Señor de la enfermedad el Señor del mundo el Señor de la fe el Señor de la salvación oh Jesús inflama nuestras almas con esta palabra inflama nuestro amor y nuestra fe en ti y llévanos a aferrarnos más y más a tu persona ayuda a los padres y a las personas que sufren a causa de enfermedades recuérdales oh Cristo que tú eres poderoso para obrar como tú quieres y que especialmente tú usas esto con una eficacia asombrosa para conducirnos más a ti condúcenos más a ser como tú oh Cristo y usa lo que tú quieras Señor usa lo que tú quieras porque tú nos darás la fe y la fuerza para soportarlo y acercarnos a ti bendice a los amigos que están aquí oh Espíritu de Dios rompe las barreras de la incredulidad y la oscuridad que hay en sus corazones y usa esta palabra para implantar en ellos la gloria de Cristo como salvador y que ellos como este hombre caigan postrados ante él y digan oh si Jesús ven a mi casa obra tu Señor en tu gracia en Cristo Jesús Dios y Dios y Dios y Dios